saludos amigos que siguen nuestro canal educación sin frontera el día de hoy vamos a realizar estos ejercicios que nos enviaron unos amigos suscriptores sobre cómo resolver esta prueba de actitud numérica parte de la prueba wonder league entonces como es de costumbre investigamos indagamos y vamos a resolverla pero de una manera muy diferente voy a resolver la primera y luego la otra la vamos a poner como ejercicio así que ustedes nos dirán en los comentarios cuál es la respuesta y vamos a tener un temporizador de 15 segundos para cada una de las preguntas entonces antes de comenzar queremos explicar cómo se realiza aquí tenemos dos operaciones y en estas operaciones vemos la primera 2 signo de interrogación 2 es igual a 4 3 signo de interrogación es igual a aquí tenemos que tener cuidado entonces lo que tenemos que hacer es dividir por ejemplo aquí tenemos lo que es la primera que es la operación guía esta es la más importante porque es la que me va a dar la operación que vamos a hacer con la segunda que es la que va a dar la respuesta vamos a trabajar este ejemplo mire mire si no nos llevamos de la operación guía vamos a sustituir el signo de interrogación por una operación dice por ejemplo la segunda 3 menos 3 es igual a 0 y es la opción a 3 dividido entre 3 es a 1 y es la opción b 3 más 3 es 6 y es la opción c y 3 por 3 es 9 que es la opción d o sea que si no nos guiamos desde la primera podemos perdernos en la segunda así que vamos a ver entonces en este caso 2 operación 2 es igual a 4 lo único que da ahí es una suma por eso 2 más 2 es igual a 4 y la respuesta va a ser 3 más 3 va a ser la c que es 6 ahora vamos a hacer las demás tipo ejercicio aquí tenemos la número 1 de 10 cuál es el número que falta en la relación 4 operación 4 es igual a 8 8 operación 2 es igual a aquí vemos que 8 es igual a 4 más 4 o sea que la operación que se va a hacer aquí es una suma entonces 8 más 2 es igual a 4 más 4 es igual a 4 más 4 la respuesta es igual a 10 la respuesta es la c los que lo marcaron correctamente felicidades vámonos con el siguiente aquí tenemos 7 operación 5 es igual a 2 y 4 operación 3 es igual a vamos a ver si la resolvemos efectivamente lo que hay aquí es una recta porque 7 menos 5 es igual a 12 entonces la respuesta sería 4 menos 3 y sería la que es la 1 vamos a ver la siguiente indique cuál es el número que falta en la relación 6 operación 3 es igual a 18 5 operación 3 es igual a vamos a resolverla efectivamente en este caso lo que hay es una multiplicación y la respuesta sería 15 porque 5 por 3 es igual a 15 vamos a ver el siguiente ejercicio 6 operación 3 es igual a 28 operación 2 es igual a vamos a ver cómo respondemos efectivamente aquí existe lo que es una división porque 6 entre 3 es igual a 2 y 8 entre 2 es igual a 4 y la respuesta es la letra vamos a observar la número 5 que dice 7 operación 8 es igual a 56 y 8 operación 6 es igual a en este caso nos dimos cuenta inmediatamente que es una multiplicación entonces la respuesta es 6 por 8 O 8 por 6 es igual a 48 Vamos con la siguiente Indique cuál es el número que falta en esta relación 4 operación 4 es igual a 16 6 operación 6 es igual a Y efectivamente aquí hay otra multiplicación Entonces 6 por 6 vendría siendo 36 Que es la respuesta D Vamos con la número 7 Indique cuál es el número que falta en esta relación 10 operación 4 es igual a 6 15 operación 5 es igual a En este caso si contestaste que es una recta Diste lo correcto Entonces 5 menos 15 Perdón 15 menos 5 Es igual a 10 que es la respuesta B Vamos a ver la siguiente Indique cuál es el número que falta en la relación 24 operación 12 es igual a 36 16 operación 8 es igual a Si respondiste que el resultado es una suma Estás en lo correcto 24 más 12 es igual a 36 16 más 8 es igual a 24 Y la respuesta es la letra D En la siguiente Vemos que el número 9 dice 10 operación 2 es igual a 5 Esta es bastante fácil Y 2 operación 2 es igual a Perdón 20 operación 2 es igual a Si respondiste que la operación es una división Estás en lo correcto 5 entre 2 es igual a 5 20 entre 2 es igual a 10 Y la respuesta es la letra A Vamos con la última Indique cuál es el número que falta en esta relación 58 operación 2 es igual a 29 72 operación 4 es igual a Si respondiste que es una división estás en lo correcto Porque 58 entre 2 es igual a 29 Y 72 entre 4 es igual a 18 Este material estará colgado en la descripción del video Anexo para que lo puedan estudiar Este es parte del Wonder League que salió en el 2021 En esa primera etapa donde se suspendieron los exámenes Si este video te ha servido Te pido que te suscribas a este canal Que nos ayude a crecer Es gratis Y te vas a mantener al día Con los últimos ejercicios Explicaciones Y todo lo consiguiente Al concurso focalizado 2023 Nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!